Bienvenidos a Florencia. Hola amigos, bienvenidos a Sekai Blog. Hoy les llevamos no a una, sino a dos de las ciudades más bellas de Italia. Empezamos por Florencia, la ciudad del arte y la cuna del renacimiento. También les llevamos a conocer la ciudad de Pisa y su famosa torre inclinada del mismo nombre. Así que pónganse cómodos, que se viene un gran vídeo. Empezamos nuestro recorrido en el corazón de Florencia, la Plaza del Duomo. Justo detrás de mí está la catedra de Santa María del Fiore, que tomó más de 140 años en terminarse. Además, es la tercera catedra más grande de toda Europa. Y su cúpula tardó en construirse a 16 años. Amigos, las imágenes no le hacen justicia a la majestuosidad que es esta catedral en persona. A nosotros nos pareció una de las estructuras más bonitas que hemos visto en toda nuestra vida. Visitar la catedral es gratis, pero recomendamos ir lo más temprano posible. De lo contrario, prepárate para hacer cola durante un buen rato. También está la opción de visitar el campanario, el museo, el baptisterio o la famosa cúpula para tener unas vistas increíbles. Eso sí, son opciones de pago y sale alrededor de unos 15 euros por persona. El baptisterio está dedicado a San Juan Bautista, patrón de Florencia, y es el edificio más antiguo de la plaza. Es muy conocido por su famosa Puerta del Paraíso, que en la época del Renacimiento ganó mucha popularidad y recibió muchos cumplidos. La plaza del Duomo es sin duda un lugar ideal para comenzar a recorrer Florencia. Su conjunto monumental te dejará asombrado y marcará el tono de todo lo demás que verás en esta increíble ciudad. Hemos venido aquí a una cafetería, paninería, que está muy cerca de la plaza del Duomo, del Duomo. Tiene muy buena pinta. Está bastante rico está el pan tostadito, el queso está bueno, la mozarella. Estamos ante uno de los museos más importantes de Florencia. Justo detrás de mí está la galería de la Academia de Florencia y es un lugar muy importante porque hay muchísimas obras, pero la más importante de todas es el David de Miguel Ángel. Para que te hagas una idea, la entrada básica cuesta unos 12 euros, pero te recomendamos reservarla online para así evitar grandes colas. Pues hemos llegado a la Plaza de la República y me impresiona demasiado esta estructura, este arco está súper, súper bonito, es súper gigante y hace el juego con el edificio. Bueno, es parte del edificio, aunque esta parte la están construyendo, están remodelando. Aparte hay mucha vida, hay un tío vivo, un carrusel, no sé si se le dice en otros lugares. Me encanta, me encanta. Lo malo es que hace un calor. Vamos a salir de aquí moreno, más moreno que la playa. Justo detrás de mí está el Mercado Vecchio, que significa Mercado Viejo y una de las curiosidades más importantes es que en él se encuentra una escultura de un jabalí, en el cual si pones la moneda en su boca y cae en la rejilla que está debajo de él, es que volverás a Florencia. El mercado se encuentra en un lugar llamado La Loja del Porcelino. Originalmente se comercializaba con la seda y artículos de lujo, pero hoy en día se ven más que todo artículos de cuervos. Tal y como ha contado Sergio, aquí encontramos la famosa Fontana del Porcelino, una escultura de un jabalí de bronce del siglo XVI. Y si quieres tener buena suerte y volver a Florencia, ya sabes qué tienes que hacer. Muy cerca del mercado se encuentra la Piazza de la Signoria, que es el hogar de un auténtico palacio. El Palacio Vecchio fue durante muchísimos años la sede de la capital de Florencia. Este palacio esconde algunos oscuros secretos, ya que en su interior hubieron muchísimos asesinatos y además su torre actuaba como un calabozo antes de que los prisioneros fueran quemados en la plaza. El famoso David, pero no es el original, es una réplica del original, pero sin embargo su tamaño es el mismo y bueno, si no tenéis el dinerito para el pase de la academia, pues lo podéis conservar aquí. Esta increíble réplica que encontramos en la entrada del Palacio Vecchio fue instalada en 1910 para reemplazar al original que hasta entonces ocupaba el mismo lugar. En cuanto al palacio deben saber que ha sido uno de los edificios con más poder de la historia de Florencia y actualmente alberga algunas oficinas del ayuntamiento de la ciudad. Pues hemos podido entrar al Palacio Vecchio y bueno, me ha sorprendido porque pensé que había que pagar, pero parece que la entrada gratis. Ahora no sé si hay algún lugar que esté restringido a acceso de pago, pero es muy bonito este hall principal. Pues sí amigos, se puede visitar el museo pagando 6 euros por persona. Y bueno, el arte que hay aquí es impresionante, o sea, los murales estos. Y justamente detrás de mí está la fuente de Neptuno, en el que podemos observar a gran dios del mar, rodeado de divinidades fluviales y también de los sátiros, que son los famosos hombres cabras. La Plaza de la Señoría parece un auténtico museo al aire libre. En ella también encontraremos la Loja de Lanzi. Este pórtico se usaba originalmente para asambleas y ceremonias, pero luego pasó a ser una especie de museo para exponer esculturas de la familia Medici. Y entre todas las obras, la más famosa y la que más llama la atención, es la de Perseo sujetando la cabeza de medusa en su mano. Es realmente increíble poder disfrutar de todas estas esculturas históricas, rodeadas de un lugar tan hermoso y encima gratis. Así que si vienes a Florencia, no puedes saltarte este lugar. Ahora hemos venido a Río Arno para visitar uno de los lugares más famosos de toda Florencia. Y justo detrás de mí está el famoso Puente Vecchio, el Puente Viejo, que es el puente de piedra más antiguo de toda Europa. Lo mandó a construir un miembro de la familia Medici, el cual no tenía muy buena reputación entre la población, por eso usaba el corredor basariano para ir de su palacio a su casa. Antes de que siguiera este corredor, todos los locales que habían en el puente eran carnicerías, pero ya luego una vez se creó, pasaron a ser locales para los órfebres, que los órfebres son las personas que se dedican a crear la joyería. No lo mismo que un joyero, porque estas personas lo hacen todo de manera artesanal, con los materiales y demás. Hasta el día de hoy, pues se sigue manteniendo esta tradición de que en el puente hayan joyerías. El Puente Vecchio es sin duda alguna el ícono de Florencia. Llama mucho la atención por sus casas colgantes apiladas de manera desordenada. Además, ya sabes que es toda una calle comercial especializada en joyas. En medio del puente también encontraremos miradores panorámicos donde podremos hacer una buena foto sobre el río Arno. Y otra cosa muy interesante fue que la Segunda Guerra Mundial fue el único puente que no se mandó a destruir. O sea, no sé si fue porque Hitler mandó a decirle que no, que este puente no se tocaba, o fue pura casualidad. Vamos a ir a una heladería que ayer por la noche fuimos y el helado está súper, súper rico. De verdad, y quedamos ahora con el tojo de ocio. Se llama Festival del Gelato. Aquí encontrarás un sinfín de sabores de helados artesanales a un precio bastante razonable. Bueno, hoy me lo he pedido solamente de pistacho porque está súper rico, la verdad. Tienes que probarlo. Y yo me lo he pedido de pistacho también, pero con cheesecake. Y está increíble. Pero si vienes a Florencia, también tienes que probar los helados de la Gerateria Deineri, que están considerados los mejores de la ciudad. 100% tradicional. Está súper, súper, súper rico. Y solo ha costado 3 euritos. No es ningún secreto que la gastronomía italiana es de las mejores del mundo. Y no puedes venir a Italia sin disfrutar de ella. Desde ya te adelantamos que en Florencia se come de maravilla. Pero si hay algo que es muy popular en la ciudad son los paninis. De hecho, verás muchos locales especializados en todas partes. Pues si se fijan, por donde quieras que vayas, cerca de los locales estos, pues está todo el mundo comiéndose un panini, una focaccia, un sándwich, como vosotros lo queréis llamar. La noche anterior fuimos a este local llamado El Antico Vinayo, que tiene la fama de preparar los mejores paninis del mundo. Y amigos, estaban tan buenos que hoy queríamos repetir. El Antico Vinayo tiene cuatro locales y los cuatro están llenos. O sea, hay una cola impresionante, como una hora para poder pedir la comida. Es tan grande la fama que tienen estos paninis, que las colas son impresionantes. Si pueden observar la cola, porque hay varias colas, hay una cola por aquí, otra cola allá, otra más adelante. No teníamos tiempo para hacer colas, así que buscamos un plan B. Y nada, hemos venido aquí a la Fetunta, que por lo que hemos visto es lo que tiene la gente, tiene buena pinta y vamos a pedir algunos vegetarianos. A ver qué tal. El otro local puede tener toda la fama del mundo, pero la Fetunta nos pareció igual o incluso mejor que el panini de la noche anterior. Se merecen tener todo el éxito del mundo. Estaba súper rico, o sea, para nosotros ha sido el mejor sándwich, o sea, el mejor focaccia, el mejor panini que nos hemos comido en toda nuestra vida. Ya lo saben amigos, la Fetunta es un lugar que no se pueden perder. Vamos a darnos un paseíto dentro del Mercado Central de Florencia. Y si quieres seguir probando comida local, este lugar es ideal no solo para encontrar productos de alta calidad, sino también tienen una planta llena de puestos de comida espectacular. Les vamos a seguir mostrando mucho más de Florencia, pero antes una escapada imprescindible. ¿Preparados? Empezamos el día en la estación central de Florencia, Santa María de Nobel, que se encuentra muy cerca de la Plaza del Duomo. Nos vamos dispuestos a encontrar la famosísima Torre Inclinada de Pisa, y por delante nos espera un viaje de aproximadamente una hora. Una vez en la estación podríamos ir en bus hasta la torre, pero nosotros recomendamos ir caminando. En nuestra opinión, es la mejor manera de conocer una ciudad. Nunca sabes qué curiosidad te vas a encontrar por el camino. Es muy curioso porque te encuentras esta pequeña iglesia aquí, que está muy fuera de lugar, justo a lo del río, y arquitectónicamente no tiene nada que ver con nada. Se trata de la iglesia Santa María de la Espina y sin duda alguna te llamará mucho la atención. Y otra curiosidad es que al igual que en Florencia, el río Arno atraviesa la ciudad de Pisa. Pues aquí hay una boda. Si nos diesen un euro por cada boda que vimos durante nuestro viaje a Italia, créanme que tendríamos mucho dinero. Es increíble. De esos de unos 30 minutos caminando, por fin pudimos ver parte de la torre por primera vez. Y aquí la tenemos. No me lo puedo creer. Es muy, muy, muy bonita. O sea, está muy bien cuidada. Y es que a primera vista realmente impresiona bastante. Otra cosa súper graciosa de aquí es que vas a ver a la gente haciendo así, 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 así. Pues claro, todos quieren hacerse la típica foto con la torre y es muy gracioso. Por cierto, a pesar de la inclinación, se puede subir a la torre. Tardó 200 años en construirse, pero tiene truco. Porque 100 de estos años es que estuvo parada porque la torre estaba empezando a inclinar. ¿Y por qué se estaba empezando a inclinar? Pues muchos decían que era por el subsuelo que era inestable, otros porque decían que los cimientos estaban mal construidos o simplemente la llegaron a su diseño que estaba mal diseñada. Pero bueno, no se puede negar que es muy hermosa y lo que lo hace tan especial además es su inclinación. La torre de Pisa no es lo único que encontramos aquí. También tenemos el baptisterio de la catedral que es espectacular. La entrada a la catedral de Pisa es gratis. Sin embargo, para entrar al camposanto, al papisterio o a la torre hay que pagar un ticket combinado que cuesta alrededor de 27 euros. Lo podéis comprar allí en la torre, bueno, el edificio este con la torrecita con el reloj. Bueno, y esto que está aquí enfrente de mí son las antiguas ruinas romanas de Nerón. No fue una persona muy buena, la verdad. Fue un emperador de Roma. Se le debe el nombre porque se construyeron en su periodo. Como ven, ya no queda casi nada. Estas fueron unas antiguas termas. En su momento aquí la gente se daba unos baños bien calentitos y bueno. Ahí vienen las vistas estas del río con las montañas del fondo. Es demasiado bonito. Me gustaría ir a las montañas a que ya te llegas, la verdad. Ya de vuelta en Florencia podemos seguir nuestro recorrido. Empezamos por un lugar increíble que nos recomendó una amiga seguidora del canal. Este lugar aparece en muy pocas guías de la ciudad, pero vale mucho la pena visitar. Pues ahora mismo nos encontramos en una famosa farmacia perfumería muy antigua. La primera que hubo aquí en toda Florencia desde la antigüedad. Y es súper impresionante. Tiene como una especie de museo y también es como una tienda. Ya lo sabes, si te sobra tiempo durante tu visita no puedes dejar de venir a este lugar. Y además el olor a perfume es increíble. Ahora nos dirigimos a lo que es la iglesia franciscana más grande del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad. Y aquí está la Basílica de la Santa Cruz. Y su curiosidad es que dentro de ella están enterrados Galileo Galilei, Miguel Ángel y Nicolás Maquiavelo entre otros. Y si eres amante del arte no puedes perderte la Galería de Uffizi. Uno de los museos más conocidos del mundo donde encontraremos la famosa obra del nacimiento de Venus de Botticelli. Pero es que además también está el famoso e inmenso Palacio Pitti de Florencia. Que actualmente es un gran complejo monumental que alberga varios museos. Y si no te importa caminar puesta arriba puedes visitar el fuerte Belvedere. Donde además de unas buenas vistas suele albergar diferentes exposiciones de arte. Pues aquí estamos caminando por la orilla del río Arno. Y nos dirigimos hacia el mirador de Miguel Ángelos. Donde podemos ver una vista panorámica de toda la ciudad. Pueden hacer como nosotros y comprarse una pizza margarita que suele costar unos 4 a 5 euros. O tal vez uno de los famosos paninis que vimos anteriormente. El mirador de Michelangelo es un gran imprescindible durante tu visita a Florencia. Y aquí como se puede ver está todo lleno de gente. Pero las vistas son impresionantes. Eso sí, ven cuando sea el atardecer porque la luz del sol en esta hora es mágica. Es el lugar perfecto no solo para hacer la mejor foto sino para darle el broche de oro a esta increíble visita. Es inexplicable. Se ve toda la ciudad, todos los edificios importantes. Todo, 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 todo. Amigos, Florencia es una ciudad increíble. Ahora entendemos por qué ha conquistado a tantos corazones durante tantos siglos. Esperamos que hayan disfrutado de esta increíble aventura. Nos vemos en el próximo video.